El Pleno Ordinario correspondiente al mes de noviembre, celebrado el jueves día 28, ha tenido un comienzo diferente al resto de sesiones plenarias. Y es que, con motivo de la conmemoración el pasado día 25 del Día contra la Violencia de Género, se ha contado con la presencia de una alumna de tercero de la ESO del Instituto San José, Laura Gallardo Ruiz, que ha leído el texto que escribió dentro de la iniciativa Voces contra el Maltrato de la Concejalía de Igualdad. Tras la lectura, el alcalde también ha leído un manifiesto consensuado por los tres grupos políticos de la corporación en el que se ha mostrado una vez más la repulsa a la violencia de género. Vivieron en una casa donde hay tanto amor, que su padre nunca había tenido un detalle así con su madre. Sí, la verdad es que ha sido un detalle muy bonito, pero solo eso, un detalle. Porque lo que Tomás no sabe es lo que pasa en mi casa cuando no he invitado. Mi amigo no sabe que cuando se acerca la hora de llegada de mi padre por las noches, oigo a mi madre llorar encerrada en el baño. Que cuando le pregunto que por qué llora, me dice que se le ha metido algo en el ojo o que es alergia. Tampoco sabe que cuando llego del colegio algunos días y pienso en alto el porqué de los moratones de mi madre, me contesta que es muy torpe, que se habrá dado con algo sin darse cuenta. A Tomás no se le pasa por la cabeza que de madrugada, cuando creen que estoy dormido, oigo los insultos que él dice a mi madre, como le hace sentir que no vale para nada. Y lo que ni siquiera se imagina es que el otro día, que salimos antes de clase porque había faltado el profesor de inglés, cuando llegué a mi casa y entré despacio y sin hacer ruido, escuché como mi madre mencionaba a la policía y como él cogía un cuchillo de la cocina y le gritaba que si volvía a hablar de ese tema o volvía a amenazarle con eso, que la mataría. Pero ¿y yo? ¿Sé por qué llora mi madre realmente? ¿Me imagino el porqué de esos moratones? Creo que sí, aunque tampoco ya haya tenido la valentía de admitirlo. Otro día más me acuesto con la esperanza de que mañana, cuando despierte, la situación no haya cambiado, que él se haya ido. Sí, la verdad es que ha sido un detalle muy bonito, un detalle que no ha pasado desapercibido para mí. No, eran unas rosas preciosas, las había rojas, símbolo de la sangre que ha derramado mi madre por su culpa. Rosas, símbolo de la fuerza con la que lucha mi madre todos los días. Blanca, símbolo de la paz que desde hace meses no hay en mi casa ni en mi familia. Y un par de ellas eran azules, rosas muy difíciles de conseguir, como las ganas de vivir tranquilamente que tenemos mi madre y yo. Sin duda, se trataba de un ramo espectacular, un ramo que simboliza a todas las mujeres que sufren violencia de género y que por miedo a que les hagan más daño a ellas o a sus hijos, aguantan un día tras otro. Un ramo que tiene un tallo de espina, que los pétalos ignoran. Un ramo que, como no lo pongan en agua, terminará por marchitarse. El pasado 25 de noviembre se celebró un año más el Día contra la Violencia de Género y aunque desde la Concejalía de Igualdad se trabaja a lo largo de todo el año la prevención, atención e información, también se realizan actividades puntuales con motivo de esta celebración, con el fin no solo de sensibilizar, sino también de llamar la atención sobre la necesidad de seguir trabajando para evitar que se den situaciones de violencia. Lo en mano a fecha del Día de la celebración, 45 mujeres habían sido asesinadas por sus parejas o exparejas, además de cinco niños. La actividad central ha sido una iniciativa titulada Voces contra el Maltrato. El día 25 en la Casa de Cultura, desde las 10 de la mañana y hasta las 8 de la tarde, hubo una lectura continuada de los textos que los ciudadanos han ido depositando en buzones de color lila que se repartieron previamente en edificios municipales. Los escritos mostraban sentimientos, ruegos, poesías, cuentos, alegatos. De lo que se ha tratado con esta iniciativa, explica la Concejal de Igualdad, Consuelo León, es de manifestar la repulsa de la sociedad hacia cualquier situación de maltrato que sufra la mujer. Además, con la lectura continuada no se ha tratado de victimizar, sino solo expresar sentimientos que cualquier persona puede tener hacia situaciones de maltrato. El objetivo principal de la actividad ha sido el propiciar un espacio en el que poder visibilizar el problema latente de la sociedad, sensibilizar y lograr que las mujeres se sientan apoyadas. Y sin duda así habrá sido, ya que durante 10 horas, trabajadores municipales, ciudadanos, medios de comunicación, alumnos de institutos y colegios, representantes políticos, el alcalde, integrantes del Grupo Púrticus, dedicaron tiempo a la lectura de estas expresiones. El punto y final fue a cargo del Grupo de Danza ENSO. La Junta de Gobierno, celebrado el martes 26 de noviembre, ha aprobado el pliego de condiciones para la renovación, mediante arrendamiento del sistema de comunicación de la Policía Local. Así lo ha explicado el portavoz del Gobierno, Manuel Mejías. El próximo día 20 de diciembre, el cantante José Manuel Soto actúa enviando a la Serena en el Teatro Las Vegas, un espectáculo organizado por Once Torres y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento a través de la Concejalía de Cultura, tal y como indica el concejal Joaquín Pineda. Los alumnos de la Escuela Taller Lares han recibido sus diplomas y sus titulaciones en el acto de clausura celebrado el día 22 en La Jabonera, un acto con el que han finalizado dos años de formación y trabajo en las diferentes especialidades que se han impartido, carpintería metálica, madera y jardinería y educación paisajística. En total, han sido 30 alumnos que han realizado diferentes trabajos como mobiliario para los edificios municipales, el vallado del Quinto Coto o el jardín en la Avenida de los Deportes, además de otros muchos. La concejala de Régimen Interior, Consuelo León, felicitó a todos los alumnos por su trabajo y destacó la formación que han recibido, así como el trabajo que han realizado y que ha quedado plasmado en los diferentes rincones de la localidad. El Teatro Las Vegas acoge el próximo 5 de diciembre a las 9 de la noche la representación teatral El Nombre de la Rosa, una producción nacional en la que participa una compañía extremeña así como actores de la región. Es una de las actividades que se enmarca dentro de la Semana Cultural de la 33 edición del Premio Felipe Trigo, en la que también habrá tertulias literarias, exposiciones, música y presentaciones de libros. El Nombre de la Rosa está dirigido por Garb y Losada, representada por 12 actores, algunos de ellos hacen doblete en escena y protagonizada por Juan José Ballester y Juan Fernández. Inma Pedrosa, una de las actrices, explica que es la primera adaptación teatral de esta novela de Humberto Eco. La gala de la 33ª edición del Premio Literario Felipe Trigo tendrá este año un importante contenido extremeño. Esta gala, que se celebrará el próximo 13 de diciembre, contará con presentadoras y actores extremeños y músicos villanovenses. Así lo ha explicado el concejal del Premio, Joaquín Pineda, que ha adelantado que este año se ha hecho una propuesta de gala diferente. Pero además de esta obra teatral, habrá otras actividades en esta Semana Cultural de Felipe Trigo, que comenzará el día 4 de diciembre en La Jabonera, a las 8 y media de la tarde, con Santiago Castelo, que presentará su libro de poemas, Esta luz sin contorno. Villanova de la Serena acoge del 5 al 8 de diciembre el primer festival Gastro Music 80, que se celebra en la región y que organiza GastroChef en colaboración con el Ayuntamiento de Villanova de la Serena. Un evento en el que se conjugan los pinchos y las tapas, todos elaborados con productos extremeños, con la música en vivo. Todo ello en una carpa que se instalará en el Parque de la Constitución. En la presentación del festival, la concejal de festejos, Sara Pérez, señala que al frente del proyecto está el chef Toni Pérez. El día 29 de noviembre se han sorteado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento los 57 nuevos huertos familiares ubicados en la finca municipal Montepozuelo. Un sorteo realizado de la mano del concejal de Agricultura, Ismael Huertas, y ante muchas de las personas solicitantes que han acudido al sorteo para saber de primera mano si eran los agraciados. Gracias por ver el video.